Todo tiene su tiempo. Si sentiste que necesitas cambiar algo en tu vida, ser consciente de ello ya es un primer paso y quizás eso sea suficiente por hoy. Quizás mañana, pasado mañana o a principios de la próxima semana sea el momento, el segundo paso necesario para que ese cambio suceda. Bueno familia, por aquí miércoles en la tarde. Vamos a caminar un poquito a llevar a Melody a caminar, no solo a llevarla a ella, sino a nosotros también. Hay 42 grados por aquí. Un calor terrible. Pero bueno, yo prefiero la verdad, ya ni sé lo que prefiero. A veces prefiero el invierno, a veces prefiero el verano. Aquí la gente me saluda. No es como el Narchi. Pero bueno, ya uno se va acostumbrando a esas cositas. Entonces... ¿Cómo es? A ver, le enseña. ¿Cómo es? No es como el que se va. y te voto también te dejo solo hay calor pero hay un aire rico a ver qué bonito y aquí estamos ahora vamos a comer algo vamos a la ma cafetería de yo le digo croquetas pero eso no son croquetas es como algo así extraño nunca habíamos probado es le vamos a mostrar una cafetería de las más económica más económico que café 6 que todo eso no es dales y además una comida casera que hacen ahí riquicina comida criolla diríamos vamos lo dice ensuciado tachecito como está jugando con arena y todo pero bueno hagamos así mismo si aquí todos los niños andan llenos de arena porque es que esto es arena todo vamos a comer algo después regresamos vamos a otro papá vamos nosotros estamos aquí pero vivimos allá o sea cerquitica dale vamos después tú juegas puro mija sal de arriba en la arena Melody que te estás ensuciando párate corre ahora andamos por un barrio todo esto es barrio cerca del trabajo así que literalmente este es nuestro barrio ahí es donde vivimos aquel edificio allá donde está esa parte verde hasta ahí tenemos que caminar y bajar subir y bajar subir y bajar entonces estamos buscando agua y el lugarcito donde fuimos estaba cerrado así que aquí hay tipo una cafetería y ahí vamos a comprar el agua en esta cafetería que es como una casa que tiene ahí su negocio es este que está acá pero no sé si estarán vendiendo no me parece porque como veo eso cerrado a no ser que estén cerrados por el calor no sé déjenme déjenme ah si yo creo que sí están trabajando están ahí abiertos ahí viene Melody desentando con su papá vamos a sentarnos aquí mismo yo pido un vaso bueno esta no era la cafetería no 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 que tú quieres ella quiere algo esta no era la de ajarasol no sirvo yo quiero dos yo quiero dos yo quiero dos esta no era la cafetería que ibamos a venir ELLO conversations need them ���on pero jajajaja montate para que te tire el lomo abajo no te vas a tirar el lomo abajo vale, montate monta de y en chacho en esta la cafetería que es comida casera vamos a entrar aquí parece que es pues tras usted no hay pan con voy a comer esto yo que es una salchicha dentro de un lavar qué rico se ve todo aquí tiene para que te laves los manitos y tiene aire acondicionado entonces de este lado tiene estos asientos y de este lado tiene estos estos son comunes como unas losas a no es algo que se le pega ahí que pensé que era losas pero no y aquí otro cuadrito y también reclama de de carros y eso de tal entonces pues así es y ven conmigo bien bueno entonces yo pedí una salchicha que viene con dentro de una tortilla de esa harina con una lavash y que tiene ensalada también Y le dice, pidió como unos trozos de pollo, ¿verdad? Sí, con una cara tensa, realmente interesante. Realmente, mira, a ver a mí lo que tengo. Realmente son cosas para probar, porque bueno, vamos a probar a ver qué tal. Ya vinimos un día aquí y nos gustó. Este es el tipo de cafetería, realmente es barata aquí. Pero vale la pena, porque incluso las cosas son también más ricas. Sí nos ven sudando porque hay 42 grados. Fíjense que estamos colorados. 42 grados, tremendo frío. Río, tremendo frío, tremendo calor. Esto es a lo que yo le llamo la croqueta, que realmente eso no es una croqueta. Esa es como papa, tiene tantas cosas que le dice. Ahora vamos a hacer la compra, la comida, así que le vamos a estar mostrando en general lo que cuesta. Bueno, si podemos, algunas cosas es el precio. Y si no, en la casa les muestro todo lo que compramos y cuánto nos costó. Y por aquí entrando, aquí tenemos el café. Y es pues para pagar por tarjeta. Vamos. Entonces hay muchísimas, pues cajeros, no sabría cómo llamarlo. Que uno mismo se paga las cosas aquí, o sea que no pierdes tiempo. Dulce, si aunque yo te lo compre, tú no te lo puedes comer aquí, ¿oíste? Tienes que esperar llegar a la casa. No solo te lo compramos y te lo comes en la casa. Así que bueno, lo que pueda sí le voy a ir diciendo los precios en la casa realmente porque es incómodo grabar aquí, ahora mismo. Este juguetico se lo compramos ahora para que se entretenga. Y plastilina, porque como ya Lessie se va mañana a trabajar, pues tiene que, cosas que hacer en la casa. La plastilina es bueno. Para hacer figurita y eso, Lessie, ¿tú te acuerdas del círculo cuando tú jugabas con la plastilina? Sí, mi amor, en mi tiempo no había plastilina, yo creo. ¿Cómo no va a haber plastilina en tus tiempos, hijo? Sí, señor. ¿Tú quieres salchicha? No, no. Lo que quiero es agua, yo tampoco quiero. ¿Era paella? Ah, Melody, ven. ¿Tú quieres salchicha? ¿Tú vas a comer salchicha, Melody? Pon el audio de nuevo. Él la está hablando ahí con sus amigos de Cuba. No, el efecto. Como sus hermanos. El efecto del abrigo de monta. No te acuerdas, y terminando, se limpió la mano en un pote de luz. Se limpió lo veo así, con un viejo así, huraño. Cuando mató así. Qué buena historia. No, le hice siempre implantada a moda. Le hice implantada a moda. Tenía también un abrigo de motocross. Era como un abrigo de motocross de nylon así. Que cuando le rozaban los brazos, sonaba... Y en el rechito era como de gacho de una casa. ¡Acha! ¡Nioma! ¡Padre! ¡No! ¡Papá! 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 Y bueno, miren, por acá estuvimos comprando 30 huevos. Tienen un tamaño bastante laser, aceptable, ¿no es verdad? Sí. Parece que son huevos criollos. ¿Cuántos te costaron esos huevos? Eh, 300 rublos. ¡Puño! Eso fue lo más caro. 300 rublos son unos 4 dólares. Más o menos. 4 o 5 dólares. Entonces, por acá compré también un vinagre de manzana, un pomo de leche, estas mermeladas, unas de fresa y otras de melocotón. Digo, de mango con melocotón, sí. Entonces, compramos azúcar, un kilo de azúcar, dos láticas de frijoles, porque como no tenemos hoya, entonces compramos así las láticas. ¡Muy agua! Y lo hacemos bien, compramos agua, entonces también compramos capusta, brócoli. Y también compramos un paquete de papas, papas para freír, me lo di cuidado, no se te vire eso. Por aquí compré estos paquetitos de fresa, que son, valen 80 rublos, que son como menos de un dólar, o un dólar, sí, aproximadamente. Compramos dos, un paquete de arroz, un pollo entero, dos picadillos de carne de res, banana, melocotón, tomate, como dos o tres dulcecitos, y un, bueno, en total todo esto costó 2.500 rublos. Y bueno, toda la compra fue de 34 dólares, todo esto que ven por acá. Entonces, ahora sí, me voy a despedir, me ven la cara brillosa, ese es el sudor, porque aquí hay tremendo perro calor, como les comenté. Fíjense que estamos sudando. Así que nos vemos, familia, un próximo día, en un nuevo video.